El Prometido Rey de Israel Llevan muy bien escondido al Prometido Rey de Israel Van por cuestiones del censo a la ciudad de David Parece ser un decreto que todo el mundo debe cumplir Parece ser un decreto que todo el mundo debe cumplir Galopa, quete y galopa, vamos burrito a Belén Que ya va siendo la hora y el niño está por nacer Que ya va siendo la hora y el niño está por nacer La Virgen con su mirada le dice todo a José Mientras su esposo le aclara que falta poco para Belén El agua de las montañas vino a calmarles la sed Y el canto de las chicharras les va anunciando el atardecer Y el canto de las chicharras les va anunciando el atardecer Galopa, quete y galopa, vamos burrito a Belén Que ya va siendo la hora y el niño está por nacer Galopa, quete y galopa, vamos burrito a Belén Galopa, quete y galopa, vamos burrito a Belén Que ya va siendo la hora y el niño está por nacer